La Estación de Chilicoy Bueno, estamos acá llegando a la estación de Chilicoy encontrábamos con la gente de Ferrocatango a girar un par de vueltas vamos a ver a dónde salimos vamos a esperar acá acá en el mástil vamos a ver Buenas, buenas Buenas ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Vos? ¿Cómo andas? Estoy bien, todo tranquilo Les voy a arruinar la cosa yo ¿Por qué? Porque ustedes van ligero y yo voy a ir despacio No, vamos despacio, vamos despacio No, vamos despacio, vamos tranquilo Ya hace rato no salgo Vamos a ver si es cierto No, hace rato no Otra vez me di una vuelta Esa que hacen siempre en ustedes que giran todo así por toda la circunvalación de Chilicoy Sí Hablé tardado, son 15 kilómetros toda esa vueltita Sí Tardé 45 minutos pero sabés como que ve, ¿no? Y yo la semana pasada, esta semana llevo 100 ¿Qué han hecho? Va Marte y cos Mirá vos que bien ¿Estás bien? ¿Qué haces Dani? ¿Cómo andas? ¿Bien? Todo bien ¿Para dónde partimos? Lo vamos a encarar bien Lo vamos a encarar para cortear acá hoy ¿Cómo estás Carlito? ¿Cómo estás Carlito? ¿Cómo estás Carlito? ¿Eh? ¿Cómo vas para cortear? No salgo, no salgo, no salgo, no salgo ¡Ah! Sí, a que estaba especulando Estaba especulando Jajaja Y estaba esperando que Gastón te confirmara, viste Y Gastón no te confirmó nada No, pasa que va a estar lo último Pero bueno, sí Ya está Ahora le vamos a gritar a Pedro El que está el hijo, mirá ¿Está bravo el viento hoy? Hoy sí Hoy está bravo, bravo, bravo Ya está bravo, eh ¡Hacéme y caéme! Ja, ja ¡Cállegre! ¡Cállegre, chállegre vos y me grito! ¡Cállegre! ¡Pedro! ¡Cállegre! Pedro no viene, no Seguro que va a soltar caja Seguro que va a soltar caja Seguro que va a soltar caja ¡Suscríbete! 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 ¿Sabes que le puse el líquido? Hace rato tengo líquido en la cámara, ¿viste? Y se sella tanto que vos la querés inflar y es imposible, tenés que sacar la válvula para escarbar un poquito y sacarle ese esta goma que se forma ¡Ah, mirá! Porque es como una plasticola Sí, es como una plasticola ¡Che, qué días de viento! ¿Ves? Una cosa de loco, el viento parejito el viento, todos los días Otro día no me hizo sufrir tanto Sí, pero no me había tanto Pero cuando llegué te vienes de vuelta pero no sufrí No, pero si venía 6 ¿Qué te da la puta que te parís? 5 o 6 que vas a sufrir No sabés que me estás cagando ¡Ah, vale! Hoy voy a ir a 6 Ya vamos a 13 ahí, mirá Sí ¿Cuánto llevas vos? 14, 9 Mirá Yo 13 de 2 Ya es una barbaridad ya Ya es una barbaridad ya Sí, ¿no? Y vos que te boleando mucho que ya no hago No hago No voy siempre siendo fuerte Quiero Un día bárbaro Sí, está espectacular Sí, está espectacular No voy siempre Una bárbaro Vos vistes la barbaridad esta camioneta? No, estaba mirando por allá y no vi. El tipo venía doblando la camioneta y se usó. Ah, bueno. ¿Lo viste, Carlito? Hola, hola, Carlito, hola. Hola, Carlos. No, hay mucho viento. ¿Estás ahí? ¡Carlito! Hola. Voy, voy, voy. Hasta ahora voy. ¿Acá los callejones? Sí, vamos por acá. ¿Qué van a hacer acá? Yo creo que hay una plaza buena de estacionamiento para hacer este. Ah, mirá. No creo que haya otra cosa ahí. Están rellenando, ¿eh? Están metiendo tierra, ¿eh? ¿Qué? Eh, pero a esa gente le barra muy bien. No sé cuántos camiones tiene este tipo. A ver, Carlito, vos. ¿Eh? ¿Cuántos camiones tiene este hombre? Sí, debe ser. Como sí, ni pico. Y empezó de poquito, ¿no? Pero internacional, ¿eh? Sí. Sí, me dijeron que va hasta Colombia, ¿puedes ser? Sí, va a todos lados, sí. Hay que ser kilómetros. Tiene gente que deja, por ejemplo, él va de acá a Uruguayana. En Uruguayana agarra el camionero que viaja en Argentina. Sí. Se vuelve con el camionero que viene del otro lado allá. Y deja el otro camionero la carga, ¿viste? Ajá. Así hace. Ah, mirá. O sea que no es que un chofer de acá va hasta allá. No, el chofer va hasta Uruguayana. Que ahí cruza. Sabe que alguno va. Claro. Porque siempre está el loco, ¿viste? Sí, sí. Que quiere ir. Claro, que quiere ir y hacerlo alguno. Que no hacen pequeños crampos, mirá vos. Pero hacen así, la mayoría hacen así. Y vos imaginate, un viaje a Colombia, ¿cuánto tenés que estar? Como un mes, por lo menos. No, no. Y ni vuelta. No, no. Ah, y ni vuelta. No sé, depende del tema de las cargas, pero no. En una semana está tranquilo. ¿Eh? En una semana está tranquilo. Pero que va a estar en una semana. Claro, sí. Mirá, mi hermano se... Sí, sí, Carlitos, sí. Mi hermano pegaba, de acá de Buenos Aires hasta Ushuaia, le pegaba 4 días. Y son 3.000 kilómetros. ¿Cuánto? 3.000 kilómetros. ¿Y cuánto hay de acá a Colombia? 6.000 habrá. 6.000, ponele. Sí, 6.000 habrá. 6.000, ponele. Sí, 6.000 habrá. Sí, en una semana están para mí. ¿Para ahí? Sí. Y si es rápido, en una semana va a ir bien. Lo pone a 120, 130 y va. Sí, pero hay que ver esta. Sí, también tiene que ir y venir. Eso no quiere. No, aparte de los caminos, ¿sabes lo que son? El negro Neil me cuenta y me mostró algunos videos. Mamma mía, son peligrosísimos. Se pera, no quiere que el camion se rompa. Sí, a veces muestran los caminos de Brasil que pasan por puentes de madera y cómo crujen. Sí, increíble. ¡Ah! Y se mandan igual. No, el camino de cornisa, camino jodido tienen en parte. Por más que ellos tomen buenas rutas, hay partes que son peligrosas. Mirá que sombrita tenemos para el verano acá. Sí. Está lindo. No, qué lindo, Gato. Si todo el camino sería sin sombra. ¡Ja! No, qué lindo. Yo sé ir por acá, me gusta este camino. Allá se pone un poco jodido por la piedrita Sí, hay parte Qué fea la piedrita Sí, un poquito, un poco trajo Ya me mataste a la piedra Sí, sí Ya faltito hicimos los rodillas, Carles Gastón que es el asfaltito Hoy te tiró la mierda, querida Sí, viento Y aquí Está se cayendo Lleva acá, marquilla todo con el que va nada ¿Estás pesándonos? Voy tirando, voy tirando Vamos con la altura Vamos con la altura, todo No sé qué, cuida las palabras Alguien cuida las palabras, Montaño Vos hubiese avisado que antes empezamos a voltear un tiempo No, pero le quitamos, le mandamos un pin Ay, no, él se dita, se dita Bien, bien Pero qué arrugó el enlugo, me cambia, che Qué arrugó Sí, nos entretuvo Y a último momento le salió un corte de pelo Lo mandaron a la bala roja, Carlito ¿Qué decís vos? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 ¿Siempre publicás en tu canal? Sí Cuando puedo subo Estuve subiendo videos viejos que tenía Ah Pero cuando puedo subo Compartimelo después Bueno Así lo replicás Así lo multiplicamos Está bien ¿Estuviste saliendo hasta aquí? Eh, le estaba diciendo a Carlos que salí Dice la vuelta que hacen ustedes por la circunvalación Son 15 kilómetros Sí La haré puesto 45 minutos Así la vi abierto Y sabéis que me quedé Como hace rato no salgo Me dolían las piernas, las rodillas Me extraña la gimnasia Sí Sí Se le tengo que aprovechar Y se le fue con tu religión De mi Ah, me da un montaje Qué colores, eh Ajá Hermoso Qué es eso que está ahí Acá hay una especie de cabaña Algo Eso es un hogar religioso Ah Con un retiro espiritual De alguna congregación Se alojan bien Se alojan No sé bien la función Pero algo de eso es La pierna se la pusieron para ellos, eh Sí, sí Que tengan buen acceso Ah, pero es muy lindo eso que está ahí Sí, está en una construcción buena Sí, algo O Evangelista O no sé qué será Ahí se es UCB Unión Congregación Algo así de decir Parque UCB Sí, algo de cristiano es Y acá está el hogar de Perrito La guardería de Perro ¿Qué? ¿Los perros acá están deambulando la calle? Ah, los perros Ah, mirá vos ¿Y qué nos fue? ¿El municipio? No, no, una organización Una ONG ¿Una? Mirá que bien Sí Ahí lo están atendiendo ¿Y vamos a costar tu? Ah, mira ahí ¿Qué? Sí Sí Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Camino Rural pegado a la Ruta 5 casi. Allá se ve la Ruta 5. A lo lejos se ve todos los cables. Está pesada la Ruta, hay mucho tráfico. Y hay mucho tráfico. Vamos. 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 ¡Suscríbete!